Ustedes se van al extremo, ¿por qué? Ustedes fueron comunistas y se van al otro extremo y se convierten en lo sumo capitalista. Eso era para privada de jovencito. ¿No es increíble? Eury era comunista. Eury. Sí, dijo él. ¿Y que incluso ustedes pertenecieron al movimiento? Estuvimos una vez. Y ahora coinciden ideológicamente tú y Eury. No, Eury yo eso lo quiero.